Se me ha acabado el presupuesto Hola, hola gente, día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar un momentito del cruzado El tercer poder, que era el que quería intentar enseñar hoy, es este de aquí Cuando saltas, cuando usas el salto, aparecen dos ángeles Estos dos ángeles están contidos durante unos segunditos y hacen sus ataques El problema que tenemos es que esta habilidad Los ángeles te duran creo que son 10-12 segundos O unas pocas habilidades Y tarda 60 segundos en poder ser lanzada de nuevo No hay ninguna build, duran 15 segundos No hay ninguna build que tenga un hueco muerto para ponerse Fallen's War La única build que podría colar el Fallen's War es el Hammerding Y el Hammerding ya lleva la habilidad de potenciar el martillo Con lo cual no hay una build a la que digas tú, esto le entra perfecto Lo he estado probando con la versión de Akán nueva La que genera Minions, que es una pasada, funciona súper guay Pero necesito este hueco para ponerme otra habilidad diferente Entonces como necesito este hueco para poder ponerme otra habilidad Una ley del valor que le mejora la velocidad de ataque a los Minions No podemos realmente aprovecharlo Voy en un momento a mostraros un poco el potencial de las habilidades de estos dos bichos Pero todavía sigo buscando algún sitio donde meterlo Porque por ahora no encuentro donde cabe bien esta habilidad Mirad, saltamos Aparecen los dos ángeles Y los dos ángeles tienen habilidades, miradlo Tienen el puño en los cielos Aparte de golpear y demás Esto eran un montón de Minions de mierda Vale, quiero que quede claro que aquí lo que teníamos era un montón de Minions de mierda Y como podéis comprobar, ni siquiera este montón de Minions de mierda los matan Hacen sus dos rayos de mierda y desaparecen Considero que a no ser que sea una cosa ultra letal para un boss Y que solo lo uses para matar al boss o algún elite puntual No vale para absolutamente nada En este momento del parche Parche 2.7.4 versión 1 del parche No es útil Veremos más adelante que hacemos Pero por ahora no es útil ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante Gente, ya está Solo comentar eso Que el poder de los dos ángeles Aparte de tener un cooldown muy alto No tiene una gran utilidad A ver, voy a dar los 12 o 10 segundos Vamos a tirárselo a estos Y vemos un poco más Pero creo que no... Que ese no está muy bien pensado De hecho, se nota que es un poder reciclado Es un poder de hace varias ligas Y se nota que es un poder reciclado Vamos a tirar aquí Y a ver que hacen Que al menos maten al elite o algo Aparecen una vez cada 60 segundos Y no son capaces ni siquiera de matar un elite Honestamente, este poder ahora mismo no se puede usar No está usable Listo Listo